Música Fue un pequeño inconveniente ayer a las 10 de la mañana Cuando los chicos se encontraban en la pieza jugando con un encendedor Y en menos de un minuto se prendió fuego todo el colchón Y empezó a salir mucho fuego, se prendió fuego la cama Y prácticamente perdieron todos los chicos, la ropa, los calzados, todo Y por suerte lograron los vecinos socorrerlos porque estaban afuera Entraron con matafuegos, agua e intentaron apagar el incendio más que nada ¿Afectó otras salas también de la casa? Por lo que se ve el humo que quedó del colchón, el hollín que le dicen Pero por suerte no, esa fue la única pieza que ocurrió el incendio ¿Cómo están tus sobrinas? Por suerte bien, se encuentran salvas y sanas Por suerte no se cobró ninguna vida, eso es lo más importante Y bueno, lo material sí se perdió, pero lo vamos a recuperar de a poco ¿Y con quién estaban tus sobrinas en el momento en que ocurrió esto? Con mi hermana y mi prima ¿Están todos bien? Sí, sí, están todos bien Hablabas de que perdieron absolutamente todo lo que es la ropa y el calzado ¿Qué están necesitando? ¿Buscan también la solidaridad, la colaboración de la gente, de los vecinos? Sí, más que nada para los chicos, calzado, ropa, todo lo que sea necesario Porque han perdido casi toda la ropa Y hay gente que está colaborando Porque publicamos a través de las redes sociales Y hay alguna gente que se acerca a donar ¿Cuántos años tienen las sobrinas, los chicos? Tienen cuatro y cinco años Son, bueno, este... Don Miel y Francesca, son mi sobrina Y su mamá está internada en este momento Así que estoy a cargo yo y mi hermano A veces está mi mamá, la pueden cuidar ¿Pero por culpa del incendio o por otras situaciones está internada? No, no, este... Por tema de salud aparte Solamente por eso Bueno, y aquellos que quieran colaborar con ustedes, ayudarte ¿Cómo puede acercarla con la donación? Acá en la calle Bárcena, Leopoldo Bárcena y Pablo Arroyo En la Torre 8 Y mi número es 388-43-44068 ¿Qué están necesitando, lo más urgente? Si es posible, calzado para los chicos, ropa y... Después colchón, porque... Vinieron los de desarrollo social Nos prestaron colchón y... Ya lo tienen que retirar Eh... Porque fue un préstamo así, no más Y... Estábamos necesitando eso, más que nada ¿Cama tienen? Cama no, porque se destrozó toda la cama Y más por los chicos, por nosotros, no... O sea, no... No es urgente lo de nuestro Pero más por los chicos, porque tienen que ir a la escuela, todo Y bueno, si es posible, pintura con lo que se ve Está todo negro y... Y hay que pintar todo el departamento entero Eso sería todo Fue una desgracia con suerte Fue una desgracia con suerte Y bueno, este... Quiero dejarle un mensaje a los padres A las madres que no dejen ningún artefacto O un artículo que provoque incendio Porque el accidente ocurre en menos de un segundo Y... Y puede ser mortal, como dicen Pero por suerte no... No se logró que sea con... Que ninguna muerte ¿Y tu sobrinita cómo está? ¿Asustada? Y se encuentra asustada No quiere entrar a la pieza ahora Pero... Bien, bien, dentro de salud Todo bien ¡Gracias! Bien, bien, dentro de salud